María Celeste Raras está de regreso, ahora como presentadora de la cadena CNN en español. Después de haber pasado por una situación bastante fuerte al ser despedida de la cadena Telemundo de un momento a otro, tras literalmente décadas a su servicio, ahora María Celeste nos abrió su corazón y confesó que era lo que no le gustaba cuando era titular de El Rojo Vivo. Al final ella comentó que no le quedaba de otra, más que hacer las cosas que a ella no le parecían. Todo esto era ordenado por otras personas. A través de una reciente entrevista, la periodista boricua reveló como nunca antes qué era lo que no le gustaba hacer en sus diferentes programas. Primero que nada, ella mencionó que se encuentra feliz de la vida de poder regresar a la pantalla, principalmente como periodista de investigación, que es lo que más le gusta. A ella le encanta el poder presentar documentales y programas especiales en los domingos. Acerca del programa de primer impacto, María Celeste confesó que no le gustaba dar noticias tan, tan amarillistas. Con sus propias palabras ella aseguró. Esto fue una tendencia que siempre hubo y yo siempre me opuse a esto. Yo me fui de primer impacto porque no soportaba esos temas de magos, fantasmas, marcianos, duendes. A mí eso no me gustaba. María Celeste contó que por fin cuando se pudo ir al programa Al Rojo Vivo, quiso tener una decisión más editorial, principalmente para evitar hablar este tipo de temas. Pero al final sucedían varias cosas. Con el tiempo también hubo personas que también tenían injerencia editorial y tenía que aceptar cosas que a veces ella estaba en contra, pero como era una democracia, no le quedaba de otra más que acatar la orden. María Celeste comentó que éticamente a ella no le parecía dar a conocer este tipo de notas tan amarillistas. Esto llegó a tal grado que en diferentes ocasiones, ella trató de eliminar lo más posible estos temas, ya que aseguró nunca le han gustado, no le parecen. Principalmente porque en su creencia está el que obtener rating del público con este tipo de programas. No es lo correcto. Después de trabajar en Telemundo por más de 20 años, recordemos que de un momento a otro, ella informó a través de redes sociales que había sido despedida. En ese comunicado, María Celeste escribió Queridos amigos, con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con el rojo vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la situación actual, ya no seré más parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. En esta misma publicación, María Celeste aseguró que su pasión por el trabajo ni su carrera terminaban ahí. Esto lo acababa de informar en agosto del 2020. No pasó ni siquiera un año para que María Celeste pudiera conseguir otro empleo y ahora estará en las pantallas de la cadena de CNN en español. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.